Ahora En este episodio hemos preparado una presentación con imágenes sobre la violencia que ejercen los hombres, no solo sobre sus mujeres, sino también sobre sus propios hijos e hijas. Quienes sufren las consecuencias de estos actos en mayor grado son los menores que traumatizados necesitan y necesitarán todo nuestro apoyo para superar esta situación. Y por acompañar esta imagen les contamos con la colaboración de Lidia María, Lucía y Jesús, que van a interpretar la canción y en tu ventana de Andiluca. Ojalá llegue el día que no tengamos finalizada el trabajo, actos como este. Disculpen si la habas escuchado un poco mal, pero nuestra cantante está recién. Un fuerte aplauso. Gracias por ver el video. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.